Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Déjame presentarme si es la primera vez que nos vemos. Yo me llamo Xavi, soy el dinamizador de la comunidad y en el vídeo de hoy vamos a conocer la herramienta Discord. Probablemente ese es el primer paso que debes hacer antes de iniciar este viaje para convertirte en un tuteliano más de nuestra comunidad. El objetivo de este vídeo es que seas capaz de crearte una cuenta de Discord y saber navegar por el Discord de Tutelus. Este vídeo va dirigido a todos aquellos nuevos alumnos que van a empezar una formación intensiva, uno de nuestros bootcamps o cualquier tuteliano y simpatizante que quiera conocer todas las funcionalidades del canal de Discord de Tutelus. Sin más dilación, empecemos con el vídeo. Vamos a dividir el vídeo en dos partes. Los primeros tres pasos serán cómo descargarte Discord, cómo crearte una cuenta y cómo familiarizarte con la interfaz. Y los otros tres pasos siguientes serán ya más detalladamente sobre el Discord de Tutelus, cómo navegar adecuadamente y cómo conocer todos los canales relevantes del Discord de Tutelus. Paso número 1. Descargar la aplicación de Discord. Si nos vamos a discord.com.download veremos que podemos descargar la aplicación para nuestro ordenador, sea Windows, Mac, etc. También tenemos la aplicación disponible para móvil en iOS o Android y además existe una tercera manera para acceder a Discord sin tener que descargarte una aplicación y abriendo el Discord de manera online. Una vez le damos al botón descargar, veremos que se nos descargara la aplicación y se nos guardará en el desktop. Vamos a abrirla. Si es la primera vez que utilizas la aplicación de Discord, deberás registrarte y crear una nueva cuenta. Añadiendo un correo, un nombre, una contraseña, una fecha de nacimiento y aceptando las condiciones y servicios, ya tendrías tu cuenta creada. Así de sencillo. Probablemente este sea el look que tendrá tu Discord si te lo acabas de descargar por primera vez. Yo voy a pasar ahora a mi cuenta primaria para analizar y familiarizarnos con la interfaz. El paso número 3. Hay que ser honesto. Discord es organización, Discord es mayor comunicación con el equipo, pero Discord también es un poco más complejo que un canal de comunicación en el mundo cripto como puede ser Telegram. Para ello tenemos que entender bien la interfaz y cómo están distribuidas las funciones. En la parte lateral de aquí vemos lo que son los servidores, lo que vienen a ser los canales. Tengo el servidor de Tutelus, el de Rental y muchos otros. Luego aquí arriba en el emoticono de Discord, si le doy clic, se me redirige a la sección de directos, DMs, mensajes privados que yo puedo tener con cualquier miembro que esté dentro de un servidor. Además también podemos añadirlos como amigos y también tenemos esta bandeja de entrada de aquí donde puedo ver todos los sitios donde se me ha mencionado y todos los mensajes que no he leído. Esto puede ser útil si alguna vez llevamos algunos días fuera y queremos ver qué cosas nos hemos perdido. También es importante conocer la estructura que adoptan los servidores, es decir, como hemos dicho, estos grupos de aquí. Dentro de un servidor tenemos lo que son las categorías y luego dentro de cada categoría encontramos lo que son los canales, que son estos hashtags de aquí. Canal general dentro de la categoría mercados, canal how to dentro de la categoría general, etc. Además existe un canal especial que es un canal de audio donde puedo clicar y simplemente clicando entro en una sala virtual de audio, un poco como un Meet o un Zoom. Y algo muy importante también a entender es que en Discord se asignan roles, es decir, cada usuario se le puede denominar con una etiqueta un rol. Ahora que conocemos un poco la interfaz de Discord, vamos ahora sí a entrar en este segundo bloque. Vamos a aprender a cómo navegar por el Discord de Tutelus. Para entrar en el servidor de Tutelus, paso número 4, vamos a darle clic a añadir un servidor. Y vamos a unirnos a un servidor que ya tenemos una invitación y vamos a pegar este enlace aquí. Este mismo enlace te lo dejo justo abajo en la descripción de este vídeo. También existen otras maneras de entrar al servidor como puede ser en cualquier página oficial de tutelus.com como en el footer de abajo que sale en nuestras redes sociales. Hay el icono de Discord, también disponible en tutelus.io, nuestra app. Una vez hayas entrado al servidor de Tutelus, estos serán todas las categorías y canales que podrás ver. En concreto, este de alumni no la podrás ver porque aún no tienes ningún rol de alumni. Eres simplemente un usuario de todos los que somos en el servidor. Antes de ver al detalle todo lo que tienes que saber sobre los canales y categorías y cuáles son las más relevantes, déjame anunciarte lo siguiente. Para todos aquellos nuevos alumnos de los bootcamps, deberán ponerse en contacto con Mario para pedirle que él mismo asigne vuestros roles correspondientes. Para hacerlo simplemente podemos encontrar en el core team a Mario, es M. Azurza. O si no, nos dirigimos al canal de Bienvenida, el principal, donde nos podéis mandar un saludo también. También podemos mencionarlo M. Azurza y lo veremos aquí si tenemos cualquier duda. Pero para hacerlo aún más simple, directamente le damos aquí mensajes pineados y el primer mensaje que encontraréis será el de Mario. Le damos clic a él y le escribimos un mensaje privado, un DM. Como bien recordaréis, los mensajes privados están aquí y en el mensaje hacia M. Azurza le pondremos lo siguiente. He preferido ocultar el contenido de nuestra conversación porque es interna, pero le mandaremos nosotros nuestro nombre y apellido y la edición del bootcamp que vamos a empezar. Para que Mario pueda verificarlo, encontrar vuestra matrícula y él mismo será el que os asignará los roles correspondientes. Vamos ahora sí con el paso número 5. Todo lo que tienes que saber sobre el Discord de Tutelus. La comunidad tuteliana no para de crecer y parte de ello se ve reflejado en la cantidad de canales que tenemos. Sin embargo, queremos seguir una organización y una buena estructura para que nadie se pierda en el camino. Vamos a chequear los canales principales que tendría un nuevo alumno de uno de nuestros bootcamps. En la categoría general encontramos el canal de bienvenida donde nos puedes mandar un saludo, nos puedes mencionar y contarnos tu experiencia, tu background. Sin embargo, el siguiente canal es de los más importantes, el canal eventos, donde veremos todos los eventos, todo el contenido que ofrecemos semanalmente en la comunidad. Y dejadme advertiros ya como dinamizador de la comunidad y como creador de estos eventos y mensajes, que son muchas las cosas que se hacen en una única semana en Tutelus. Tenemos cafés tutelianos, tenemos cafés súper tutelianos, tenemos cripto al días, tenemos webinars, tenemos viernes se juega, tenemos catch up Tut, o sea, y todo esto solo una semana. Es súper importante estar atento a estos mensajes que los veréis siempre en amarillo mencionando a everyone y sobre todo si queréis agregaroslo al calendario y darle al botón de participar con el logo Tut, te vas a entender que vas a participar en este evento. Luego también tenemos el canal de Howtos, súper valioso para aquellos nuevos, para aquellos que queréis formaros o entender los primeros conceptos, desde cómo hacerte una billetera en Metamask, a cómo hacer un swap, cómo utilizar un bridge. Todos estos vídeos que son tutoriales, píldoras de valor, de iniciación, los vas a encontrar aquí en Howtotutelus. Estos son los mismos vídeos que hay publicados en nuestro canal de YouTube. Contenido es todo, todo el contenido que ofrecemos, desde catch up Tut, todas las grabaciones de los cafés tutelianos que emitimos, las grabaciones de los cripto al días, los nuevos videoblogs que lanzamos, nuevas infografías, cualquier tema relacionado con contenido para aportar valor a nuestra comunidad pasa por este canal. Y luego también tenemos los próximos bootcamps. Si quieres beneficiarte del descuento que tienes, si ya has hecho un bootcamp, si quieres conocer nuevo material que vendrá en las próximas ediciones, hazle un vistazo a este canal que está muy bien. Luego tenemos la categoría de mercados, donde principalmente hablamos un poco en cada canal de la criptomoneda, si hay alguna novedad. Había la de Terra y estuvimos dándole mucha caña, compartiendo hilos de valor, muy chulo, que básicamente recoge cada criptomoneda que está listada por aquí. Luego tenemos los proyectos lanzados, todos los proyectos que realmente no han pasado por el launchpad, pero sí han nacido desde Tutelus, como Feed Token, como Rental, Turing Labs, todos estos proyectos que los propios tutelianos han sido capaces de diseñar, crear y financiar mediante la potencia de la comunidad, que esto es un valor trascendental, es el motor de la comunidad tuteliana y lo vais a ir viendo. Luego tenemos la sección alumnis, donde si ya Mario te ha aceptado y te ha puesto el rol, podrás ver la sección de social, donde compartimos cualquier mensaje entre todos, viene a ser el chat general. Luego cualquier mensaje de tokenización, defi, cualquier mala experiencia que tengáis, que ojalá no sobre scammers o un nuevo scam o un nuevo intento de phishing que te hayan hecho, compartirlo en este canal puede evitar que otro tuteliano le suceda lo mismo, con que tiene mucho valor y compartimos scammers y novedades, NFTs, CryptoNews, reportes alumni, que son reportes que hacen los propios alumni sobre cualquier temática cripto que les fascine, algo súper chulo, y luego se lanza un reporte de calidad junto con una mini entrevista del autor, lo recomiendo mucho, y también, como no, un canal de tributación fiscal con dos súper tutelianos, muy top en fiscalidad, que te van a ayudar seguro en cualquier tema y duda que tengas. Estos son José Antonio Álvarez, que también es asesor en su oficio, y lo mismo en Eduardo Espinosa, también asesor fiscal. Luego vamos con la plataforma de Tutelus, que básicamente recoge todos aquellos cursos que tenemos en tutelus.com, la versión en inglés, que está enfocado al mercado anglosajón, y luego esto sería la categoría de aquellos que van a hacer el bootcamp de Defi21. Obviamente esta es una edición que ya ha pasado, simplemente lo he querido añadir aquí, porque si en este caso yo soy un alumno de Defi21, voy a encontrar una categoría con el título de la edición del bootcamp, y aquí se va a compartir todo. En estos tres canales general se van a compartir las URLs de la sesión, se van a compartir protocolos, recursos, links, cualquier cosa que se haya hablado, se van a compartir en esta categoría de Defi21. Luego tenemos por último lo del viernes se juega, que este es un canal súper chulo, donde hay juegos, retos, protocolos para operar y practicar. El nombre se va a cambiar, no se va a llamar viernes se juega, probablemente cuando lo estéis viendo tenga otro nombre, pero básicamente son retos de operaciones Defi, que la verdad que simplemente con la práctica vas a ser capaz de dominar estas operaciones descentralizadas. Te recomiendo muchísimo que le eches un vistazo, y si eres alumno de Bootcamp Defi, seguro que lo vas a ver en el programa del Bootcamp. Y para finalizar mencionaros, Tutelianos ya os podría llamar, que si veis aquí a veces algún número, significa que ha habido una mención a tu rol, es decir, alguien te ha mencionado, ya sea en conjunto a alumnis, o a ti en concreto con tu nombre. Cuando yo escribo aquí, arroba alumnis, por ejemplo, si mando este mensaje, veréis que se pondrá en este color, y todos los que son alumnis van a estar mencionados, y van a ver ellos el mensaje con este fondo amarillo. Aquí os pido por favor que no abuséis mucho de esto, no pongáis un arroba everyone para saludar, simplemente esto es para hacer un llamamiento a todos, somos mucho en la comunidad, y no hay que abusar de estas menciones tan generales para todos. Y esto es todo, Tutelianos, bienvenidos al Discord de Tutelus, creo que aquí vais a aprender un montón, este es un viaje que acaba de empezar, y claro que sí, el vagón o el tren tiene que ser Discord, con lo que os animo mucho que aprendáis, chequeéis, miréis un poco, descubrís, sobre todo que nos saludéis por los canales, y que no tengáis vergüenza a romper el hielo, que al principio suele pasar, pero luego todos los Tutelianos que han empezado los bootcamps, a los dos meses no han parado de estar conectados al Discord, compartiendo tweets, compartiendo información, compartiendo cosas de valor que hace crecer el valor general de la comunidad. Yo me despido desde aquí, podéis contactar conmigo para lo que sea, cualquier duda de Discord, cualquier tema en concreto, lo que sea, estoy para ello, soy dinamizador de la comunidad, con lo que me va a encantar escuchar sobre nuevos alumnos, o cualquiera que tenga cualquier duda. Podéis hacer lo mismo, buscarme por aquí, o en cualquier mensaje que haya puesto, haciéndole un clic, me podéis escribir aquí mismo. Esto es todo, un saludo muy grande, y nos vemos aquí dentro, en el Discord de Tuteluz. ¡Chao, chao!